¿De dónde se ven acá? De acá De San Antonio, bueno, contame un poquito ¿A qué hora arrancaron? ¿Con qué hora andaba la campaña de qué? ¿Había que juntar colillas? ¿Qué hicieron? Juntamos de todo, con unos chicos más ¿Pero por dónde arrancaron? A ver, porque ahora con el viento como está, ¿salieron igual? Sí, todo por allá ¿Por acá, por acá cerca, no? Sí Bueno, ¿qué te dijeron? ¿Hay premios que hay que se sumaron? Estoy viendo que hay bolsos, hay otras cosas, ¿hay premios? ¿Qué le dijeron? ¿Sorteos? ¿Qué hay? Sí, hay premios y sorteos Bueno, es que hay un poco de conciencia también, ¿no? Porque los gerantes parecieron que somos bastante sucios, ¿no? Sí ¿Todo eso que son? ¿Qué encontraron? ¿Pucho? ¿Qué encontraron? Tapa, corcho, tapita de helado, sorbete, cigarrillo, papeles ¿Qué es lo que más se ha encontrado? ¿Pucho, cigarrillo? ¿Qué más es eso? También, ¿qué más se ha encontrado? Los que más se ha encontrado parecen Pucho, cigarrillo Sí, y Tapa Matías Bueno, ¿son de acá de San Antonio? Sí ¿De qué barrio son Matías? De Tomás Farmer Ah, ¿viene allá arriba? Sí Bueno, papá, me quisieron, nos gustaría juntar colillas Fue acá, de todo Bueno Papel, de todo ¿Está limpio más o menos esta zona o está medio sur? No, está feo Está feo, ¿no? ¿Qué pasa, los mayores? ¿Nosotros los grandes no somos de cuidar el ambiente? Ni idea Ni idea Bueno, vos amigo, ¿cómo andás? ¿Tu nombre? Edison ¿De dónde sos también vos? Eh, cosa sé, lo que dijo mi amigo ¿A ver, del barrio ese? Sí Bueno, ¿qué encontraron? ¿Colillas? ¿Qué encontraron? Eh, cosa sé, corchos Eh, tapas de cerveza Cigarrillos Sí Y también, cosas sé ¿Bolsas? ¿No encontraron bolsas vacías? Eh, no ¿No? Bueno, y ahora que hay un premio, ¿qué le dijeron? Eh, cosa sé, hay un sorteo Ah, ¿hay sorteo? Sí Bueno, Edison, disfrutaron, ¿eh? Sí Amigo, ¿cómo te llamás? Tiago Tiago, bueno, ¿de qué barrio sos, Tiago? Eh, Belgrano ¿Estás en Belgrano? Sí Bueno, contame, ¿qué salieron a juntar? ¿Colillas? ¿Qué salieron a hacer, Tiago? Eh, a juntar papeles, colillas, tapas y un montón de mugre para ponerlo en la botella y hacer Bueno, ¿ustedes anduvieron por acá, por el sector de Costanera? ¿Por dónde anduvieron? Eh, por acá ¿No te acordás por dónde te viste? Sí Bueno, hola, ¿tu nombre? Eh, Daniela Daniela, bueno, ¿de qué barrio sos? Belgrano, igual que yo ¿De Belgrano, por acá cerca? Sí, pero somos hermanos Ah, son hermanos, bueno, contame, Daniela, ¿qué salieron? Dijeron que hay una propuesta de, medianamente, limpiar el sector ¿Qué dijeron a la gente de ayudarme a ayudar para que esté limpio? ¿Qué te dijeron? Dijeron que no tirar las cosas al piso Porque si no se contamina y ensucian el agua, el mar, donde nos bañamos siempre Bueno, sí, nosotros los grandes somos de tirar papeles, somos de tirar polsa Inclusive también muchos, muchos cigarrillos ¿Qué encontraron ahora cuando salieron por acá por la costanera? ¿Qué encontraron ahora? Lo que más juntamos fue los cigarrillos ¿Muchos? Sí, hay muchas cosas tiradas Cigarrillos es más que se encuentra Ajá, ¿y después qué más? Eh, las cosas de mayonesa, ketchup y esas cosas También, los sachets de ketchup y de mayonesa? Sí Bueno, ¿en este sector lo amamos o fueron para cerca allá del muelle? Eh, fuimos más para allá y para allá y también cerca de la playa Bueno, los grandes parecen que nosotros no tenemos conciencia los mayones, ¿no? ¿Van a parecer ustedes? Creo que sí, creo que sí Vamos a tener que hacer, le van a tener que pegar un tirón de oreja a nosotros Porque si no, el mar va a estar contaminado, donde vivo está contaminado, ¿no? Sí, siempre ¿Y en la escuela qué se ha dicho también por ahí cuando? ¿A qué escuela vas? Ah, pasé a la secundaria ¿Ah, la secundaria? Bueno, ¿y en la escuela también qué se dice? Eh, se deja, por lo general, el hombre, nosotros dejamos muchas cosas Siempre, no sé, botella, dejamos el nairo ¿Cuál es que contaminamos? ¿Qué te ha dicho? Eh... ¿El nairo, papel? Sí, eh, las latitas de cerveza ¿También son las que quedan mucho? Sí Bueno, ahora hay que entregar ahí un sorteo, ¿qué se viene? Eh, creo que sortean pelotas de fútbol y esas cosas Y juguetes para la escuela y esas cosas Bueno, ¿qué nombre me dijiste? Daniela Gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.